¿Te has topado alguna vez con algún colibrí? Así, de repente, me refiero a que, por ejemplo, estás en tu casa y de repente por la ventana, ¡pum!, entra un colibrí a tu salón. Así, de forma inesperada, o incluso sales a la calle y de repente, como por arte de magia, te aparece de manera inesperada. ¿Te ha ocurrido? Déjamelo en comentarios, porque déjame decirte que si esto te ha pasado alguna vez, eres una persona muy afortunada. De hecho, tengo mucho que contarte sobre sus mensajes espirituales y estoy segura de que, en cuanto los sepas, nunca más volverás a ver a este animal con los mismos ojos. Porque lo más probable es que, hasta el día de hoy, cada vez que te hayas encontrado con alguno de estos fascinantes animales, no les hayas prestado demasiada atención. Sí que quizá hayas dicho, ¡ay, qué bonito, qué hermoso! Porque la verdad es que son seres fascinantes. Pero, más allá de esto, te diré que, en cuanto sepas de su significado, de lo que significa realmente encontrarte con alguno de estos animales, te aseguro que, desde hoy, les vas a prestar muchísima más atención. Toma nota, porque esto que te voy a revelar hoy te va a encantar y no quiero que lo olvides. Hace muy poquito, no sé si recordaréis que os hice un vídeo hablando de ciertos animales que nos anunciaban abundancia, riqueza y dinero a nuestra vida. Y, de hecho, os hice un breve resumen sobre los colibrís. Pero, consideré que me quedé un poco corta hablando sobre ellos. Y es precisamente por esto que, hoy, os voy a hablar únicamente de esta especie y de todos sus significados espirituales. Para que, a partir de hoy, cada vez que te encuentres con alguno de ellos, conozcas por completo lo que viene a contarte. Y, por supuesto, eso te va a dar mucha, mucha alegría. Pero, antes, me gustaría mucho que formaras parte de esta comunidad mágica. Para ello, solo tienes que clicar sobre el botón rojo de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, que tengo material preparado para ti, que seguro que te va a interesar. Tengo pensado subir nuevos significados de otros animales. De hecho, me gustaría mucho que me dejaras aquí en comentarios de qué animal te gustaría que hablara. Bien, pues, llegados a este punto, voy a hablarte del colibrí y de su gran significado si te encuentras con alguna de esta especie. Si te encuentras con este animal en un momento complicado de tu vida, donde lo estés pasando mal, ya sea en tu economía, en tus relaciones, en la salud... Este, lo que podría estar anunciándote, es el fin de los tiempos difíciles, que lo peor ya ha pasado y que a partir de ahora va a empezar la curación, los buenos tiempos, felices y prósperos para ti. Es la llegada de la energía positiva en tu vida y que puede traerte mucha alegría y felicidad. Es una clara señal de una nueva etapa positiva para ti en tu vida. Por otro lado, teniendo en cuenta de que se trata de un animal tótem, se dice que puede ser la señal de que el espíritu de un ser querido, tuyo, que ha fallecido, está cerca de ti, que te acompaña y quiere transmitirte dicho mensaje, para que sepas que nunca jamás estás solo. Y esto suele ocurrir mucho, sobre todo cuando la pérdida es muy reciente, cuando perdemos a alguien querido recientemente. Y si esto te ha ocurrido, si tú has perdido a alguien querido y de repente te ha aparecido un colibrí en tu vida, probablemente este sea a partir de ahora tu animal tótem. Es decir, que este animal ha sido elegido especialmente para ti como animal mensajero, mensajes que vienen directamente de tus seres queridos, quienes ya no están en el plano terrenal. Y además quieren recordarte que no estás solo y que ellos están ahí siempre a tu lado, para guiarte y protegerte en el camino de la vida. La presencia de esta criatura tan preciosa es importante y además muy especial. Y es que justamente sueles encontrártelos de forma inesperada, justo cuando estamos pasando por momentos complicados en nuestra vida. En especial suelen aparecer cuando alguien está pasando por un momento difícil de salud o acaba de sufrir una pérdida de alguien muy querido. El colibrí simboliza la curación y la esperanza, por lo que ver una especie como esta puede ser la señal de que los tiempos difíciles han terminado y puede empezar la curación, ya sea física, emocional o espiritual. Es puramente sanación. Te está indicando que estás sanando, que ahora ya viene la etapa de la curación, que lo peor ya ha pasado. Y además esta pequeña y preciosa criatura nos enseña a disfrutar de cada cosa pequeña y sencilla que nos ofrece la vida. Este pájaro acostumbra aparecer de la nada, de forma inesperada. Y eso es una señal de que la alegría es imprevisible y que la podemos perder si no le prestamos demasiada atención. Este puede ser uno de los grandes significados de la aparición del colibrí. Otra de las mayores creencias sobre este ser fascinante es que atrae el amor a nuestra vida. Si ves uno, probablemente te esté indicando que estás a punto de conocer a la persona de tu vida, a tu media naranja, a tu alma gemela. O en caso de que ya tengas pareja, este lo que estará anunciando es felicidad y prosperidad en vuestra relación amorosa. Además, se cree que es un mensajero que aparece directamente del cielo. De hecho, cuando un colibrí se te cruza en tu camino, significa que estás ante un regalo. Buenas noticias se aproximan a tu vida. Pueden ser de carácter económico, relaciones, de la salud, de todo. Por otro lado, si sientes que el colibrí se aleja de ti, se dice que algo nuevo y positivo está a punto de llegarte a tu vida. Pero que el camino no será del todo fácil. Que tengas paciencia. Sin embargo, si hace justo todo lo contrario, sientes que el colibrí se acerca cada vez más a ti, significará que cualquier obstáculo, problema o adversidad que estés cruzando en tu vida en estos momentos, será superado con muchísima facilidad. También se simboliza como un espíritu que ayuda a la gente en sus malos momentos. Son una clara señal de buena suerte, paz y felicidad. Si ves uno, significará que se avecinan grandes cambios positivos en tu vida. Y un dato curioso también es que si lo encuentras, de repente, cuando estás manteniendo una conversación con otra persona, te estará diciendo que es muy probable que esa persona tenga muy buenas intenciones hacia ti. Hay multitud de significados espirituales del colibrí, pero los que te estoy revelando hoy son los más importantes y principales. Estos animales también son considerados mensajeros directos de Dios y el universo, que traen siempre buenas noticias para quien los vea. Y también que les espera algo muy grande en la vida. Éxito asegurado en su futuro. Es decir, que si te encuentras con alguno de estos animales, probablemente te estén indicando que vas a tener un futuro exitoso. Estos animales también nos ofrecen calma y compañía. De hecho, si te los encuentras en un momento complicado, donde tú lo estás pasando mal emocionalmente, porque has perdido a alguien o tienes problemas, estos te ofrecerán calma y compañía. Recordándote que nunca estás solo. Otra de las señales espirituales es que se aproximan cambios muy importantes en tu vida. Pueden anunciarte el fin y el principio de una nueva etapa. Puede ser una mudanza, un nuevo empleo, un nuevo amor, un hijo, una boda, etc. De hecho, su presencia siempre va a ser un presagio positivo. Aunque los encuentres muertos, no será una señal de mal presagio. No te preocupes si esto te ocurre. Simplemente verlo así significará que debes ser fuerte en tus próximos retos y que seas un poco más precavido con todo lo que va a ocurrir en tu vida próximamente. Además, también puede significar que ya estás preparado para un compromiso más serio en tu vida. Estás preparado para asumir responsabilidades y compromisos. Un colibrí muerto no tiene ningún significado negativo. No te preocupes. Sí que es cierto que es desagradable verlo, pero no va a simbolizar nada negativo. Así que puedes estar tranquilo. El colibrí es un mensajero del mundo espiritual y siempre te guiará para mejorar tu vida. Si te encuentras con alguna de esta especie, además de simbolizar suerte y alegría, se dice que éste te concederá un deseo y que lo hará realidad, ya que es uno de los mayores mensajeros que conecta directamente con el universo. Así que si te encuentras con alguna de esta especie, por favor, para un momento y pide tu deseo. El mayor de todos se te va a conceder. Y ahora, déjame en comentarios si alguna vez te has encontrado con algún colibrí y desde qué país me escribes. Me gustaría mucho saberlo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, me ayudará mucho tu like y compártelo con las personas que creas que les puedan interesar. Y por otro lado, si te gusta mi contenido, estaré encantada de que formes parte de esta gran comunidad mágica que estamos creando entre todos. Para ello, solo tienes que darle al botón rojo. Es totalmente gratuito y activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias, gracias, gracias por estar un vídeo más aquí conmigo.